hola y bienvenido a este nuevo tutorial de corel draw donde vamos a utilizar la herramienta perspectiva para crear esta ilusión tridimensional de texto como si estuviese en un cubo utilizando la herramienta perspectiva para este y muchos más trucos y tutoriales interesantes de corel draw y otros programas te invito a que te suscribas y comentes y me dejes tu like vamos a comenzar entonces teniendo un documento en blanco entonces lo primero que tenemos que hacer y te recomiendo es que configures tu proyecto entonces la distancia de desplazamiento en cero y él encajará en con líneas guía por el momento vamos a mantenernos ahí ahora qué es lo primero que haremos crear un texto con la herramienta f8 clicamos y escribimos lo que vamos a utilizar para mi caso es which are the largest city in the world series in the world o cuáles son las ciudades más grandes del mundo por defecto tenemos un área al narrow o un arial por ejemplo aquí así tenemos 24 cierto vamos a transformar esto para este caso voy a utilizar la tipografía suisse 721 blk pt y de un tamaño de 48 puntos otra cosa que haremos será organizarla por filas entonces utilizamos la herramienta de texto nuevamente y la primera palabra enter luego aquí parte lo mismo que estas van abajo una de la otra larges también series también la última que es in the world la dejamos más larga para digamos utilizar este espacio como el cajón para la parte que va abajo de acuerdo entonces cuando estemos acá vamos entonces a activar el siguiente menú texto y texto o con el atajo control de una vez que estemos acá habilitamos párrafo y en lugar de 100% en el espacio de entre líneas o interlineado vamos a cambiarlo a un 70% esto significa que todo va a quedar mucho más compacto ya podemos minimizar acá y centrarnos en esta página vamos a hacer otra cosa vamos a hacer una copia de esto una duplicación y vamos a cambiarle tamaño por 36 algo más pequeñito que vamos a escribir acá las ciudades cuáles ciudades escogí pues las que considero yo que se me vinieron a la cabeza que son las más grandes como tokyo beijín méxico df nueva york sao paulo y new delio nueva deli ahí las tenemos por lo pronto voy a asignarles un gris más clarito para diferenciarlas vale que es entonces lo que haremos primero vamos a crear una línea guía para eso es importante tener habilitada líneas guías visualmente acá y por supuesto las reglas de dónde vamos a extraerlas vamos a crear una línea guía que nos va a permitir tranquilamente decidir dónde quiero yo posicionar o generar esa partición para mí está bien por ejemplo que coja parte de la e de la r de la t de esta parte de la t y aquí esté bien no pasa nada ustedes eligen digamos en qué punto lo quieren dividir una vez que lo tengamos seleccionado vamos a crear un rectángulo de cualquiera de los dos lados inicialmente yo escogí este izquierdo y después podemos hacer otro aquí a la derecha entonces seleccionamos el texto luego con shift seleccionamos el rectángulo de la izquierda y generamos una intersección vamos a rellenar la aquí para que la podamos ver bien luego hacemos lo mismo seleccionamos el texto otra vez y con shift el rectángulo derecho y una intersección ya eliminamos los recuadros y aquí también el texto grande lo podemos eliminar para tener una visual de el texto ya separado bien una vez que ya tengamos esta división vamos a hacer un ajuste sobre los textos y es que vemos que por lo general tenemos esta tipografía que es toda recta acá y tenemos una letra que es curva y si revisamos se nos sale del margen igual va a pasar acá abajo en world en la o entonces para eso vamos a hacer un ajuste vamos a hacer un recorte esto ya es más estético también y para que la perspectiva nos funcione mejor voy a crear un rectángulo tranquilamente justo con la referencia de las letras planas vemos cómo se superpone así que con shift seleccionamos también el texto y lo vamos a recortar atrás menos adelante y miren que tenemos este resultado y lo mismo hacemos con la o utilizando las referencias muy bien una vez que estemos acá estamos viendo otra cosa que es otra referencia que necesitamos y es la altura si selecciono yo ya los textos me doy cuenta que esto tiene 83 275 milímetros vamos a crear una línea recta que vaya justamente de esa altura entonces podemos utilizar esta referencia y justamente esta de acá abajo así con el control presionado para que sea una línea recta esta línea tiene 83 275 vamos a hacerla un poquito más gruesa para que la podamos ver mejor y la rellenamos de otro color entonces esto nos va a servir de referencia para hacer la plantilla que nos va a permitir ubicar nuestros textos en la perspectiva más adelante así que vamos a seleccionar estos textos y los vamos a sacar temporalmente de nuestra página y nos quedamos con esta línea de referencia vamos entonces a sacar una línea guía hasta este punto hasta el nodo superior de la línea naranja y clicamos nuevamente para activar la rotación y vamos a ubicar la rotación justamente en este pivote vamos a rotar la 30 grados luego hacemos lo mismo aquí justamente pero en esta ocasión vamos a rotar la menos 30 grados y obtenemos esta figura vamos a utilizar las que ya tenemos acá y por ejemplo esta vamos a duplicarla y la vamos a llevar al nodo inferior es importante que este nodo cuadre con la línea cierto que esté justamente en el nodo y hacemos lo mismo con esta otra lo duplicamos con control de puede ser tranquilamente y lo llevamos al nodo vamos a revisar que si esté correcto justamente acá y ya obtenemos como esta figura de rombo con las líneas de referencia entonces aquí es donde vamos a hacer lo siguiente segundo miren tenemos no solamente la altura sino que tenemos que garantizar el ancho de cada una de las dos para mantener la proporción y no deformar los textos al fin y al cabo entonces vamos a copiarnos esto copiar es decir el ancho de cada uno pero primero el de la izquierda y en la distancia de desplazamiento lo pegamos para mantener una distancia de desplazamiento de 29 991 en mi caso el de ustedes tranquilamente puede ser distinto entonces vamos a utilizar esta línea vertical que ya habíamos creado previamente y la vamos a ubicar justo aquí para que quede en todo este centro y con la flecha izquierda vamos a desplazarla una vez 29 991 vamos a duplicar esta con control de la ubicamos en el centro acá justamente en la línea naranja y ahora vamos a copiarnos el ancho del segundo texto o el texto de la derecha lo mismo en el desplazamiento lo copiamos y esta línea de referencia la enviamos una vez ese valor entonces ahí podemos ver ya las proporciones que estamos manejando y quizás se nos salgan del papel pero luego ya hacemos un escalamiento con esto vamos a traer nuevamente el texto hacia acá entonces por ejemplo esta primera parte vamos a ubicarlo aquí y esta segunda parte como aquí más o menos activamos el texto y vamos a objetos y añadir perspectiva que pasa te está gustando el vídeo y estás aprendiendo algo nuevo entonces suscríbete y activa la campanita continuemos bien ahora simplemente ubicamos los puntos hacia los nodos es decir este nodo luego en la intersección de las líneas guía nuevamente intersección y luego no ya tenemos la primera luego hacemos lo mismo con la segunda y obtenemos esta otra visual y está incluso línea naranja la podemos eliminar y vemos cómo están coincidiendo todos los elementos si no conservamos esas distancias aquí se nos van a desfasar listo entonces es muy importante que los mantengamos de esa manera falta la parte de abajo claro que sí entonces necesito crear el cajón para ubicar el texto inferior entonces para eso voy a reutilizar por ejemplo esta de acá justamente esta línea de referencia la duplico y la envío aquí en la intersección y con esta la duplicó la línea de referencia y la traigo justamente a esta intersección y como pueden ver aquí ya tenemos el cajetín antes de ubicar el texto con perspectiva es muy importante hacer lo siguiente recuerda que si quieres convertirte en todo un maestro del diseño gráfico y audiovisual pues puedes tomar mi curso maestro desde udemy haciendo clic en la tarjeta que aparece aquí arriba a mano derecha o usando el cupón que aparece en la caja de descripción justo debajo de este tutorial vamos a crear una polilínea con esos puntos de referencia intersección 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 nodo y no verificamos que estamos correctos y estamos bien luego vamos a aplicar un contorno o un borde de mezcla es decir un mar que va a ser internamente de cuánto puede ser entre 1 1.5 un milímetros está bien para mantener digamos la lectura habilidad de los textos respecto a lo que está arriba cuando estemos acá ahora sí podemos utilizar nuestro texto e ir a objetos y añadir perspectiva para utilizar los nodos del resultado del borde que acabamos de crear y obtenemos este resultado una vez que ya tengamos las perspectivas vamos a ocultar las líneas de referencia también podemos eliminar estos rectángulos y simplemente vamos a hacer lo siguiente al texto inferior le damos a asignar un valor de 80% de gris 70 aquí 80 a el texto de la derecha alrededor de 50% y al texto y de la izquierda un blanco aquí no se nos va a ver pero con doble clic en la herramienta rectángulo creamos un marco del tamaño de la página lo rellenamos de negro y le quitamos el borde y simplemente selecciono todo esto lo agrupo y como pueden notar tenemos el resultado no 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 Gracias por ver el video.